Este detrás de cámara es totalmente internacional, tenemos de todas las razas, todos los países, Colombia, Suecia, Inglaterra, Kazakistán, el primo hermano, la prima hermana de Borat estuvo aquí, ahora tenemos un personaje muy fabuloso, impresionante, es totalmente de China. Ella dice que es un placer estar en esta filmación de este video, hicieron mucho casting en China y por fin fue la ganadora después de millones de millones de casting. Cuéntanos, ¿cuál es tu batalla en la lucha libre, en estas artes marciales? Ella dice que es la hija adoptiva de Jackie Chan, por lo tanto, le he enseñado todo. Ahora, Sue novia de Steven Seagal, por eso sabe todo estas artes marciales, es increíble, es impresionante. Esta mujer es un arma mortal con belleza y sobre todo con Zumba. Muchas gracias por tu participación. Arigata. Sí, Inglaterra. Ah, perdón, eso es japonés. No, no. Tres primeros.